En cumplimiento a la promesa de prosperidad y engrandecimiento al apóstol Jesucristo nació en Juan Gil García, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, cinco almas bajaron a las aguas del bautismo. La protesta fue tomada por el obrero evangelista Santiago García, en donde con un amén las almas afirmaron su voto de compromiso y amor a Nuestro Señor Jesucristo. En donde el diácono evangelista Carlos Ruano ya les esperaba para sumergirlos con la autoridad otorgada por un auténtico apóstol de Dios. De esta manera, la iglesia del Dios vivo sigue mostrando al mundo el cumplimiento de las promesas de prosperidad hechas a su santo apóstol. Con imágenes e información de Viviana Jiménez, informó para LLDM News, Zuni Domínguez.